Ya para cerrar y le pido al equipo que nos grabe, ¿qué es lo que le dice usted a los votantes, a todos esos mexicanos, esos chilangos y chilangas que les llegará su boleta, su domicilio, que podrán votar de manera electrónica o bien seleccionaron uno de los 20 consulados? ¿Qué les dice usted antes de despedirse aquí en Sin Censura? ¿Qué les dice usted antes de despedirse aquí en Sin Censura? La derecha descalifica y dice que como el dólar ya no está por las alturas, pues los migrantes estamos enojados, pero realmente a nosotros como migrantes, más allá de que el dólar tenga un costo menor, la satisfacción que tenemos es que nuestras familias tienen una mejor condición, un poder adquisitivo mayor, que hay mejores salarios en nuestro país y eso es motivo de orgullo, independientemente de si nuestros ingresos en el exterior pierdan poder. Pues le agradecemos mucho, diputado Alejandro Robles, esperemos que no sea la única vez que nos podamos reunir, que podamos platicar aquí en Sin Censura y pues aquí estamos, no se quiera compartirle al público consentidor de Sin Censura sus redes sociales para que se pongan en contacto. Sí, Alejandro Robles, en el caso de X es Alejandro Rob MX y este TikTok también como Alejandro Robles. Un saludo a Vicente, por favor, se los aprecio mucho esta entrevista a Sin Censura. Claro que sí, Alejandro, los saludo con mucho gusto Antonio Ruiz, ahí tiene usted nada más y nada más que el candidato de Morena a la Diputación Migrante por la Ciudad de México, Alejandro Robles. Entonces, por cierto que intentamos en su momento entrevistar a Raúl Torres, pero nunca nos respondió la llamada, pero bueno, ahí queda también pendiente. Muchas gracias y bueno, regresemos a nuestra mesa. ¿Qué le parece al equipo de Sin Censura que regresamos a la mesa?